Este viernes, en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se realizó la ceremonia de reconocimiento de las y los estudiantes de la región de Magallanes, que participaron de la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2024. Este año la participación alcanzó la cifra de 1,864 estudiantes, quienes reseñaron sus textos favoritos bajo el lema Ampliando Lecturas que Construyen Historias. La iniciativa Booktubers 2024 es muy importante, guarda un espacio de relevancia dentro del plan de reactivación del Ministerio de Educación que ha impulsado el gobierno del presidente Gabriel Boric en la línea de fomento lector. Hoy día hemos destacado a seis personas que a través de creaciones audiovisuales están invitando a otros estudiantes, a otras personas, para que puedan conocer distintas, en este caso, distintas experiencias lectoras, distintos libros de acuerdo a los niveles más chiquititos. Estuvimos con, premiadas, cierto, de los niveles de transición hasta también los niveles de enseñanza media, conociendo una serie de gama y también mucha creatividad puesta para que estos videos de promoción de libros sean lo más interesantes posible. Estos fueron destacados a nivel nacional. Hoy día hacemos la premiación a la región de Magallanes. A nivel nacional se destacó a 128 estudiantes por la calidad de sus videos, mientras que por regiones fueron distinguidos ocho, divididos en cuatro categorías. Yo presenté al socio en esta oportunidad, igual participé el año pasado, pero no quedé, pero este año pude quedar. El socio es un libro que a mí me fascina, me encanta, sobre todo por la trama. A mí me encantan este tipo de tramas que son como medio oscuras. Y es muy entretenido porque igual ve como la decaída mental en base a una mentira. Que es crearse esta persona y básicamente jugar con una vida que no existe. Como si fuera Dios, básicamente, y se ve como la consecuencia de esto. Bueno, a mí yo presenté el libro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de J.K. Rowling, la enciclopedia. Y me encantó esto de los booktubers desde el año pasado, porque el año pasado presenté El Principito, pero no quedé, lamentablemente, y así que este año volví a postular y quedé. Me encanta esto de promocionar y hablar sobre libros que te enseñan moralejas en la vida, con los videos, y así los niños se pueden interesar un poco más. Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca en la celebración de los 30 años de Bibliotecas Escolares CRA, con el propósito de destacar la trayectoria del programa y de las bibliotecas escolares del país, en su labor de promover el acceso a los libros y fomentar la lectura durante toda la etapa escolar.